que algo está empezando a pasar y que efectivamente el plan que hemos puesto en marcha de creación de empleo está empezando a dar sus frutos. Y ha salido el PP, fijaos, primero habló de la estacionalidad, ha salido tarde, por cierto, hoy les ha costado salir. Cuando el dato es malo, salen las 9 y a las 9 y 5 están programando por todo el país. Hoy hasta las 12 no han salido, se lo han tenido que pensar. Pero a las 12 han salido, ha salido el señor Montoro diciendo esta cosa de que estos estacionales no valen para nada. Luego ya han ido calentándose y al final ha salido Pío García Escudero, el portador del sistema, a decir esto no es nada, vendrán datos horribles y catastróficos, todo será horrible. Y la pregunta es, ¿pero qué os cuesta? ¿Pero qué os cuesta reconocer que hay 25.000 españoles que han encontrado trabajo? ¿Pero por qué no tenéis por felicitarles, por decir me siento contento porque ha habido 25.000 compatriotas que han salido? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen? Por si tenéis.